La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó saldo blanco por las vacaciones de Semana Santa en Tlaxcala. Tras el operativo que aplicó en balnearios, centros recreativos y zonas buscosas de la entidad, no se tiene registro de incidentes. El sábado de Gloria y domingo de Pascua fueron los días que más visitantes abarrotaron balnearios, albercas y lagunas. Con apoyo de otras dependencias estatales y federales, el turismo local, nacional e internacional, disfrutó de una estancia segura en Tlaxcala. Previamente, la Coordinación Estatal aplicó un operativo en estos espacios donde verificó que contaran con rutas de evacuación, protocolos de emergencia y planes internos de protección civil, los cuales fueron avalados por la dependencia para poder operar y ofrecer servicios turísticos. El operativo de Semana Santa concluyó, sin embargo, los recorridos de inspección por parte de Protección Civil Estatal se mantendrán hasta el próximo fin de semana, pues se prevé la llegada de más turistas a Tlaxcala. Adán Orales, Ahora Noticias.